Se acaba de filtrar la nueva skin de Crow. Sí, así como lo escucharon, tal parece ser que se ha filtrado una de las nuevas skins que llegaría con la próxima gran actualización. Además, ya tenemos también algunas propuestas, algunas ideas de lo que podría ser la nueva skin para los campeones del mundo de la Brawl Stars Championship. Por último, quisiera mostrarles también algunas teorías, algunos conceptos de lo que podría ser la próxima colaboración con Brawl Stars. Pero a ver, a ver, a ver, vamos por partes. Primero lo primero. Resulta que hace unos días me encontré con este tuit. Un tuit en el cual, según este usuario, lo que estamos viendo en pantalla es una skin filtrada de la próxima actualización. Un skin que pertenece ni más ni menos que a Crow. Lo que podemos ver es que es una skin muy patriótica, ya que porta perfectamente bien los colores de los Estados Unidos. La parte de la espalda tiene una especie de capa que más bien parece la bandera de los Estados Unidos. Tiene las barras, las estrellas, el color rojo, el color azul y, por supuesto, también el color blanco. El aspecto de Crow es un tanto distinto y es que más que parecer un cuervo, parece un águila. Esto va de la mano con el nombre del skin, que en este caso sería Crow Libertad. Desde mi punto de vista estamos ante una skin muy atractiva, muy llamativa y muy bien lograda. Sin embargo, es momento de dar respuesta a la pregunta más importante. ¿Realmente se trata de una skin filtrada? ¿Realmente tendremos esta skin de Crow en una próxima actualización? Bueno, pues la respuesta rápida es que no. Esto es totalmente falso. Y es que si miramos detenidamente podemos darnos cuenta de algunos detalles, algunos errores, que no van de acorde a la calidad que suele presentar Supercell en cada skin. Además de que hay otro punto muy importante que tenemos que considerar. Y es que Supercell bajo ninguna circunstancia lanzaría skins para algún país en particular, ya que esto se podría prestar para tener problemas políticos. Sabemos de antemano que estos temas son bastante delicados, entonces yo creo que Supercell no entraría en ese tipo de situaciones. En conclusión, podríamos decir que esto es simplemente un fanart, un diseño que hizo algún usuario, únicamente para conmemorar las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eso sí, vuelvo a lo mismo. Me parece un muy buen concepto, un muy buen diseño, aunque yo le quitaría la bandera de los Estados Unidos y pondría la de México, por supuesto. Eventualmente también cambiaría el color de Crow. En lugar de ser blanco, tendría que ser color café. Pero a ver, a ver, no me malentiendan. Lo digo para que vaya de acorde al águila que tenemos en el escudo de la bandera mexicana. El águila es color café, no piensen mal. Ahora bien, pasemos directamente a ver algunas ideas, algunas propuestas de lo que podría ser la nueva skin para los campeones del mundo de la Brawl Stars Championship. Hay que recordar que cada año después de conocer al nuevo campeón mundial, Supercell suele lanzar una nueva skin precisamente con los colores del equipo. Años anteriores habíamos tenido exactamente al mismo campeón mundial, Z Division. Es por ello que se lanzaron las skins de Otis y Goose campeón mundial. Sin embargo, este año, al saber que tendríamos un nuevo campeón del mundo, que fue nada más y nada menos que el equipo de Humble, la gente no tardó mucho. Inmediatamente después empezaron a lanzar algunas ideas, algunos dibujos, algunos bocetos de lo que podría ser su nueva skin. Honestamente, el trabajo de todos los diseñadores es increíble, pero yo ya tengo mi top 3. En el tercer puesto, decidí colocar este skin de Maisie, la cual debo decir es bastante llamativa y podemos apreciar que tiene una combinación de estilos. Es urbano y futurista al mismo tiempo. Eso sí, hay una cosa que llamó especialmente mi atención y fue el diseño del cabello. Al principio no lo entendía, sin embargo, me di cuenta que está hecho totalmente a propósito para emular el logotipo del equipo campeón. Yo creo que es un muy buen detalle, al igual que el del trofeo que tiene en la mano izquierda. Una especie de holograma que nos deja ver precisamente el trofeo del campeonato mundial de Brawl Stars. En la mano derecha, bueno, el cañón característico que es con el cual lanza los ataques básicos. En general, considero que es un skin muy bien logrado, así que mis felicitaciones para el autor. Para el segundo puesto, tenemos la skin de Humble Penny. Una skin que, al igual que el anterior, también tiene un estilo muy futurista. Tiene muy buenos detalles, podemos apreciar el logotipo del equipo en la banda que tiene en el cabello. Y yo creo que lo que llama un poco más la atención es el diseño del parche en el ojo, ya que en lugar de ser un parche común y corriente, este mismo tiene la forma del trofeo del campeonato mundial. Definitivamente, un skin increíble y hay un dato que vale la pena tener en cuenta. Y es que el diseñador se tomó la molestia de realizar también los efectos especiales que tendría este skin en el campo de batalla. Y por último, vamos a ver nada más y nada menos que el primer puesto. En este caso, tenemos la skin de Kenji, campeón mundial. Un skin que, si la comparamos directamente con las anteriores, podemos notar que no está tan saturada. Es un diseño un poco más minimalista. Aún así, considero que tiene lo justo y necesario para representar perfectamente bien al campeón del mundo, al equipo de Humboldt. Lo primero que salta a la vista es que es un skin que porta perfectamente bien los colores del equipo campeón. Tiene también algunos detalles que llaman muchísimo la atención, como por ejemplo la banda del cabello, en la cual el diseñador aprovechó para colocar el logotipo de Humboldt. Cuenta también con el cinturón del campeonato mundial, un par de dedales en los dedos pulgares, y por supuesto también la katana, la cual en lugar de estar clavada en un pedazo de pescado, está clavada en un trofeo. A grandes rasgos, considero que es un skin muy completo. Insisto, tiene lo justo y necesario para ser tranquilamente la nueva skin del campeonato mundial del 2024. De igual forma, ya saben que esto es meramente mi opinión, así que si ustedes tienen una mejor propuesta, háganmela saber en la sección de comentarios. Por supuesto, van a tener los enlaces a cada uno de estos diseños en la descripción de este video. Y bueno, ya para finalizar con este video, me gustaría hablar acerca de un tema muy importante, y es acerca de la próxima colaboración que podría tener Brawl Stars. Como sabemos, a lo largo de este año hemos tenido eventos increíbles, actualizaciones brutales, empezando con la actualización de Ranker. Posteriormente tuvimos el evento especial de Godzilla, de ahí vino el Classic Brawl, posteriormente tuvimos la colaboración especial con Bob Esponja, y actualmente estamos celebrando el evento de Ángeles contra Demonios. En base a esto, mucha gente ya empezó a especular lo que podría ser la próxima colaboración con Brawl Stars. Mucha gente afirma que en la próxima Brawl Talk vendrá un anuncio increíble. Yo francamente aún no estoy muy seguro de qué es lo que podría venir próximamente al juego. Sin embargo, debo decir que me encontré con algunas teorías y algunos conceptos que son increíbles. Y es que resulta que ese diseñador llamado Catty Wampus ha decidido lanzar un pequeño concepto acerca de lo que podría ser una colaboración con Shrek. Empezando con la skin de Shrek, la cual está pensada para Sam. Obviamente tendríamos la skin del gato con botas, la cual está pensada para Kit. Tendríamos también la skin del burro, la cual estaría destinada para Barry. Y por último, la skin de Genji, del muñeco de jengibre, la cual llegaría ni más ni menos que para Spike. Personalmente creo que la idea de que lleguen skins de Shrek a Brawl Stars me parece increíble, me parece una verdadera locura. No sé si esto sea posible, pero a ver, ya tuvimos colaboración con Bob Esponja, con lo cual no es descabellado pensar que Supercell podría pactar una colaboración con esta franquicia, con esta empresa. Aprovechando que está por venir una nueva película, yo creo que sí que se podría llevar a cabo, pero eso solamente el tiempo lo dirá. Ahora, el mismo diseñador también plantea otra colaboración que también podría ser muy viable, que en este caso sería con Scooby-Doo. Aquí lo que realizó fueron algunos conceptos, algunas skins que de igual manera son bastante llamativas. En este caso tenemos la skin de Fred que llegaría para Colt, tendríamos también la de Daphne que llegaría para MZ, la de Shaggy que llegaría para Buster, skin de Vilma para Vivi, y por último tendríamos una skin que no me queda del todo clara. Y es que si no estoy mal, este no es Scooby. Este es Scrappy, pero insisto, no soy muy fan de Scooby-Doo, si les soy honesto, entonces no estoy al 100% seguro. Pero bueno, el caso es que la skin del perro llegaría sí o sí para Ruffs. Francamente me parecen muy buenos conceptos, muy buenas ideas, y honestamente admiro muchísimo a toda la comunidad de Brawl Stars. Tienen muchísimo talento, mucho ingenio, y varias de las cosas que suelen crear son las mismas que llegan posteriormente al juego. No sé si sea casualidad, no sé si sea que Supercell se inspira precisamente de estas ideas para lanzar sus nuevas skins, eventos especiales y colaboraciones. El caso es que son muy buenas ideas, muy buenos conceptos, muy buenas propuestas, y a pesar de que no hay nada confirmado, yo creo que sí que es interesante ver todas estas ideas, todas estas propuestas, así que por favor déjenme su opinión en la sección de comentarios. Igualmente van a encontrar el tuit original del autor para que vayan a apoyarlo. Muy importante, si les gustó este video ya saben, regálenme un buen like, suscríbanse al canal y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Por supuesto, no se olviden de utilizar el código Shelby en la tienda. Les mando un fuerte abrazo, y ahora sí que sí, me despido y nos vemos hasta la próxima.